El Perú es un mintigo sentado en Baja York. Aquí los campesinos hemos rescatado el contenido de esa frase. Son casi las 7.30 de la mañana. Estamos viajando rumbo a Chongoyape, interesados sobremanera en conocer lo que sería uno de los proyectos ecológicos privados más ambiciosos puestos en marcha en el Perú. La conservación de todo un bosque por una comunidad campesina. Sí, escucharon bien, la conservación de los bosques secos de Chaparrí. Pero, ¿cómo toda una comunidad campesina llega a decidir convertir sus tierras en una zona intangible destinada a la conservación y no utilizarla para su principal actividad económica como la agricultura o actividades de extracción como la tala indiscriminada de árboles? Porque dando una mirada rápida al pasado, nos damos cuenta que ellos fueron los principales depredadores y destructores del bosque, poniendo en peligro de extinción a especies como la pavali blanca, el oso de anteojos, por citar dos ejemplos solamente. A medida que avanzamos al saber cuán importante es conservar un bosque, me recordó la conversación con el científico Rob Williams. Actualmente en esta zona, es una zona que ha sido estable climáticamente por 14 millones de años. Tenemos la suerte de tener dos corrientes oceánicos importantes y esta zona es una de las zonas que probablemente menos va a ser afectada por cambio climático. Actualmente, si hay calentamiento global, probablemente vamos a recibir más lluvia acá. Pero lo más importante de todo esto es que los bosques van a ser las cosas que nos da la lluvia. Los bosques mismos generan lluvias o van a darnos lluvias si hay sequías. También, si hay lluvias más fuertes, los bosques, cuando tienes bosque en una zona, este frena la llegada del agua. No hay inundaciones, etc. Entonces, teniendo un ambiente boscoso, especialmente los cerros, es un gran ventaja y mitigar posibles impactos, serían sequía o inundaciones de cambios climáticos. Un letrero de desvío a Tocmoche nos señala que es momento de bajar. Otro letrero nos indica que se está construyendo un local comunal donde funcionarán actividades ligadas a la reserva. A unos 30 metros, otro cartel muy pintoresco nos señala el camino a la reserva que se encuentra a unos 15 kilómetros más aproximadamente. Y se tienen que pasar varios cercos. Para las personas que no tienen vehículo propio como nosotros, se puede hacer en mototaxi. En este momento nos damos cuenta de la magnitud del problema. En esta zona, solo el 5 u 8 por ciento del bosque se encuentra virgen. En esta zona, solo el 5 u 8 por ciento del bosque se encuentra en mototaxi. Dentro del área de reserva se encuentra la Huerta Encantada, un complejo construido por la comunidad en asociación con el fotógrafo naturalista y empresario Heinz Plenge, con el objetivo de recibir a los visitantes. Aquí se les informa sobre las reglas de la reserva y el trabajo de conservación y reintroducción de especies para luego pasar al guiado. Pero el esfuerzo fue grande, tal como nos cuenta Noé. Desde el comienzo, a partir del año 1999, con un grupo de comuneros, comenzamos a arreglar la carretera, vinimos con nuestros picos y palamas. Y como viste, se han visto, toda esa carretera la hemos hecho ahí. Primero vino un maquinaria y hemos ido arreglando con picos y barretas. Sí, todo el recorrido que se hace el turista, todo ese recorrido también lo hemos hecho nosotros, los guías y un grupo de comuneros. Estas casas, este, más o menos demoraron un tiempo para construirlo. Esta casa de acá, cuatro meses y las días también, más o menos, un promedio de tres meses más, tres meses más. Este, estas casas fueron hechas, este, a la arquitectura mochica. Vemos los materiales, está hecho de adobes, materiales de quincha, el techo de quincha, de barro, torta. Toda la época mochica. Hasta los mismos dibujos y todo. Sí, los dibujos todos los han hecho. Adiós, gracias. En el año 1999 hubo una gran iniciativa que fue aquí insertada por el señor Jai Plengue. Teniendo en cuenta que el señor Jai Plengue, él ha sido administrador en la hacienda Tinajones, que comprende aquí al distrito de Chumoyape. Entonces, muchos de los que ahora somos de la comunidad eran peones eventuales de la hacienda, ¿no? Y en otras palabras, pues el señor Jai era su patrón. Y entonces, en ese tiempo, el señor Jai también era un tanto depredador, porque le gustaba comer venados. Y, por ejemplo, Pedro, que es guía, le decía, Pedrito, hay que comer un venado. Pedro venía y cazaba su venado al siguiente día, comía. Inclusive, también ha participado de caminatas en busca de oso, por ejemplo, aquí en Chaparrí. Él ha dormido aquí en el cerro buscando animales para cazar. Pero cuando la reforma agraria afecta las haciendas, entonces él se dedica a su afición que tenía desde muy niño por la fotografía. Se dedica a la fotografía y entonces en la fotografía de la naturaleza encuentra su medio de vida, donde él disfruta de la vida prácticamente. Entonces, para el año 99, viene de nuevo a visitar Chongoyape, a buscar a la gente que él conocía, que eran peones de la hacienda, y que ahora éramos parte de la comunidad, pero con otra mentalidad, de hacer conservación. Y el presidente de la comunidad que teníamos en esa época, también es un técnico agropecuario que también tenía visión por hacer reforestación. Entonces, esas ideas ahí se concluyen y nace pues esta gran iniciativa de hacer conservación. Entonces, por eso que cuando sometemos a la asamblea, nuestro trabajo fue un trabajo, como se dice, un trabajo hormiga. Que comenzamos a ver con los demás compañeros, a decirles cómo funcionaba todo. Por eso es que en la primera asamblea que se convocó para destinar esta área a conservación, fue aceptada por unanimidad. Y desde ahí hemos venido trabajando lentos, lentos, pero muy seguros, porque una cosa está de que, digamos, la asamblea destinó esta área para conservación, y otra era de que INRENA nos califique como área de conservación. O sea que han pasado más o menos como dos años y medio, recién nos califica INRENA. ¿Por qué? Porque había salido recién la ley que facultaba a las personas o a las comunidades para constituirse como áreas de conservación privada. De manera que se hizo una alianza estratégica. Heinz Plenge como fotógrafo o empresario, si quieres llamarle. Porque ellos me vendieron 100 hectáreas de las 34.000 que tiene la reserva. Entonces aquí empezamos a hacer trabajos en conjunto, pero siempre con un enfoque de conservación primero, y que tenía en el turismo una oportunidad interesante para lograr la sostenibilidad económica. Los bosques secos de Chaparrí tienen un valor incalculable en materia biológica. Según estudios, estos cuentan con aproximadamente 200 especies de aves, 36 de ellas propias de la región. En este grupo se encuentra la famosa pavali blanca. En mamíferos se pueden encontrar 15 especies, animales tan espectaculares como el oso de anteojos, el venado de cola blanca, el zorro costeño, el tigrillo. En frutiles está la macanche, especie de boa que según cuentan antes, se podía encontrar de mayor tamaño. Pero el número de especies puede incrementarse si se hiciera un estudio más detallado de insectos o peces.